Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Lo que usted desea es salir de esa vida mediocre que le da a su marido Conseguir por medio de su hija Lo que usted nunca pudo Esto le va a costar muy caro Se va a arrepentir ¡Vamos! ¡Largo de mi casa! ¡Fuera! No sé quién es peor Si usted o su hija Mire, fuera de mi casa O llamo a la policía Usted y yo dos, tres más